El siguiente corte que vamos a proyectar es la chica de Iván Cerdán. Tenemos aquí a su director, a uno de sus sectores, y por ahí tenemos a Maite Urrutia. ¿Dónde estás, gente? Aquí al fondo. Bueno, pues muchas gracias por venir. Presentamos las chicas, que es una aventura que nace de un poema. Y bueno, la dedicamos a experimentar durante dos días, jugando un poquito con el desenfreno, el desahogo y el desamor. Y con mucho amor, representado por un profesor de universidad, que dejó de su carrera para dedicarse a esta aventura. Y bueno, esperamos, de verdad, hemos querido jugar bastante con lo que era la textura del blanco y negro. Y jugar un poquito con lo que será nuestra siguiente aventura, que estamos metidos en ella ahora. Y deseamos realmente que os guste y os llegue al igual que nos llegó a nosotros. Así que nada, Maite, que lo disfrutéis, igual que nosotros lo disfrutamos haciéndolo. Y que lo más duro fueron las escenas de acción. Hay tiros y eso. Sí. Bueno, te lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.